Amigos televidentes, contamos en esta ocasión con el expresidente de la República, don Ricardo Martinelli, que nos ha concedido un tiempo para conversar. Yo todavía recuerdo el discurso de Ricardo Martinelli cuando tomó posesión allá en el Centro de Comisiones de Atrapa y dijo, aquí se va a poder meter la pata pero no se va a poder meter la mano. ¿Cómo se siente Ricardo Martinelli que dicho sea paso tiene la fama de ser un hombre como empresario exitoso? Que dice que no le roban ni una lata de sardinas en el 99, pero a un subalterno si le encuentran cuenta por 19 millones de dólares. Mire, yo le voy a decir la verdad a usted. Yo pensé que el PAN se podía corregir. El PAN y lo que siempre hemos dicho, hay que investigar este caso y todos los casos. Hay que hacer una verdadera auditoría en el FIS, en el FES y en el PAN. Crear las fiscalías que sean necesarias y especiales para que los auditen todos y cerrarlos. Porque esa no puede seguir siendo la caja menuda de la presidencia de la República. Yo pensé que se podía cambiar y se podía arreglar. Antes los límites que tenía el director del PAN eran, creo que eran 500 o 600 mil, nosotros se lo bajamos a 300 mil. En el PAN, ahí no hay licitaciones, ahí es todo por invitación. Y invitan a tres personas con cotización. Si una de ellas se queja, no la invitan más. Eso no va a gabinete, eso no tiene los rigurosos controles que tiene el resto de las contrataciones públicas. Por ejemplo, ahí saltan toda una serie de requisitos y prerequisitos, no citan a los contratistas para ponerse de acuerdo en el pliego de carga. Pero esta es una oficina adscrita a la presidencia de la República. Es adscrita a la presidencia. ¿Qué pudo haber pasado que Ricardo Martinelli nos dice, hay que fiscalizar, hay que auditarlo todo ahora? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Mire, a Mejor Cazador se le va la liebre. Yo, la presidencia está en el edificio, el PAN está en el edificio al lado de la presidencia. Yo fui al PAN una sola vez en mi vida. El PAN lo maneja una junta directiva, lo maneja el administrador y lo maneja el ministro de la presidencia. El PAN no va a gabinete. Entonces, mis funciones eran no estar... Yo soy una persona que siempre delego la autoridad y no estoy pendiente de lo que hagan las miniosidades y los detalles que hacen los otros. Porque si hiciera eso, no fuera exitoso, no tendría mi negocio, no podría haber pasado lo que pasó en Panamá. Desafortunadamente, en el PAN, como bien he dicho, si no se cambia y no se cierra esa institución, no se le ponen los controles, ahí pueden poner al que sea. A usted o a cualquiera que me esté escuchando, va a haber problemas. Yo lo que sí creo es que yo no sabía que el señor Guardia había hecho eso. Y si el señor Guardia, lo que está ahí es cierto, que se le siga el debido proceso, que se le den todas las libertades que consagra nuestra constitución y que se le aplique la ley. Yo hubiera sabido que vivía en Costa del Este, créanme que yo lo hubiera denunciado, pero yo no sabía que vivía en Costa del Este. Pero percibo al expresidente Martinelli advirtiendo que mencionó al ministro de la presidencia, que era el ministro de la presidencia como que ejerce una función muy directa con el PAN. Mire, el ministro de la presidencia, los fondos que recibe el PAN vienen del MEF, salvo que estén en el presupuesto del Estado. El ministro de la presidencia es el representante legal del PAN. Allá hay una junta directiva que conforman junto con un representante de la asamblea, un representante de... Cuatro ministros y representantes. Cuatro ministros, exactamente. Ellos todos debieron haber supervisado lo que estaba allí y sencillamente yo soy de la opinión de que si el director tiene un límite de 300 mil dólares, que fue el límite que pueda autorizar él, si hacían las cosas abajo de 300 mil dólares no había forma que ellos se dieran cuenta. Pero déjenme decir una cosa, lo mismo que pasaba en el PAN, FIS y FES, está pasando ahora mismo. Ahí están comprando los juguetes, están comprando las bolsas de comida, están haciendo todas las licitaciones, ahí le pagan la plata a los pandilleros, ahí le sacan la plata de la caja de menudo al que le quieran dar sus... ¿Los pandilleros? Sí, hay unos pandilleros que le están dando un bono, ahí le sacan la plata a todo el que quieran arreglar y mejorar. Están buscando los últimos detalles para afinar esta persecución política de personas que están al lado mío. Le abren casos que están cerrados, como el caso de la ministra Alma Cortés, un caso completamente cerrado, se lo abren. El caso de... hoy veo también otra denuncia contra Salo Chamá, y dicen que consiguieron una reducción del alquiler del señor Sierra, que a la misma vez el señor Sierra, hoy salió publicado en otro medio de comunicación que tenía una enorme cantidad de sobrecostos. Y ahora yo quiero hacer una pregunta, ¿qué van a hacer con el señor Jesús Sierra? ¿Lo van a dejar en su puesto o él es impoluto? Él es una persona que nadie lo puede tocar. Entonces yo quiero saber... Él dice que consiguió un descuento del 10%. ¿Sabes cómo fue el descuento del 10%? Le dijo el dueño del local. Usted me paga por adelantado. Un año yo le doy el 10%, pero como no puede pagar por adelantado, no le van a dar el 10%. Entonces están buscando la quinta pata al gato para demeritar en nuestra administración, para demeritar a los funcionarios, para demeritar a Cambio Democrático. Y le están haciendo un gran daño porque, créanme, los que están allá afuera se están dando cuenta, y los inversionistas extranjeros también, porque están irrespetando el debido proceso. Porque aquí no hay ley. Porque el presidente Varela interfiere en los otros órganos del Estado. Porque el presidente Varela tiene una vendetta y un odio personal. Que yo le digo al señor presidente, usted es muy católico, usted no es así. Y, señor presidente, cambie la forma de actuar. El que haya hecho algo malo, que le apliquen todo el peso a la ley, pero no nos dediquemos a estar acabando reputaciones en forma mediática. Antes de seguir, y ya que hablamos del PAN, presidente, es obligante la pregunta, y usted me dirá su versión. Se dice que la famosa máquina pinchadora fue comprada con fondos del PAN, incluso con sobreprecio. La máquina existe, no existe, fue comprada, no aparece en el inventario. ¿Qué pasó con esto? Mire, primero de todo, esa máquina, los fondos salieron del MEF, fueron a la Asamblea Nacional, hubo un gran debate en la Comisión de Presupuestos, y se la asignaron al PAN. Ahí se hizo la compra que la hizo el ministro de la Presidencia. ¿Quién era el ministro del MEF, presidente? El ministro de la Presidencia, Alberto Ballarino. ¿Y el ministro de la Presidencia en ese momento? Jimmy y papá Dimitrio. Fue a la Comisión de Presupuestos que estaba compuesta por diputados de la Alianza Panaminista CD y algunos PRD, y sencillamente ahí se aprobó el traslado de partida. Se hizo la compra a la empresa esa. Yo verdaderamente estoy aprendiendo más de la máquina ahora, por lo que está saliendo en los medios, que por lo que sucedió. Y déjenme decirles una cosa, aquí hablan de máquina pinchadora. Déjenme decirles un par de cositas por lo que he podido determinar de lo que ha salido. Esa era la máquina que intervenía o se metía y buscaba localizaciones de GPS porque había habido unos secuestros. Era una máquina que tenía que ver con las computadoras, con lo que había en las computadoras. Y todas las personas que han ido a testificar son de correos electrónicos. Miren, si esa máquina se perdió o no se perdió, yo soy de la opinión de que está en la policía. Y lo van a negar y ahí deben hacer una acción exhibitoria. Debieron haberlo chequeado en los bienes patrimoniales del Estado. Es muy fácil. Si eso era un software, que eran unas laptops, si no me equivoco. Pídanle al proveedor que las vendió la renovación de las licencias de software. Renueven las licencias de software con el proveedor y tienen las máquinas de vuelta. Pero permítame decirle una cosa. Un hacker es el que pincha una computadora. Pinchar un celular, eso es otro sistema que no conozco, pero ahí yo tengo entendido que todos los que supuestamente han ido, han sido personas que le han pinchado sus correos electrónicos. Y esos correos electrónicos no necesariamente tienen que ser esa máquina. Pueden ser un hacker. Mire, yo les digo la verdad. Entre las cosas, cuando uno escucha por ahí, y yo no sé si serán verdad o serán mentiras, aquí hay gobiernos extranjeros que pinchan en Panamá. Aquí hay, inclusive, una empresa que ofrece esos servicios y demás. Todas las personas que los acusan de infidelidad, que la mujer o el marido, contratan en los servicios, testas con notadas personas, le llevan correos, le llevan certificaciones. Pero, presidente, hay un tema clave aquí. Y yo lo he dicho a los televidentes en varias ocasiones. Para mí, en mi opinión, de Edwin Cabrero, un ciudadano de este país, el tema de los 19 millones, para mí no es tan importante como el tema de violar la intimidad de la persona, del individuo, que además es un derecho conservado en la Constitución. Totalmente de acuerdo. Y lo que se ha dicho siempre es que en el Consejo de Seguridad, con estos aparatos, le entraban a la intimidad de la gente. ¿Qué supo el presidente Martinelli de eso? Yo, yo, mire, yo estaba dedicado a trabajar. A ver, ¿cómo hacía que Panamá tuviera las mayores altas, las más altas tasas de crecimiento? ¿Cómo traía inversionistas extranjeros? ¿Cómo hacía que aerolíneas vinieran a traer turistas a Panamá? ¿Cómo se construía? ¿Cómo más inversionistas venían a invertir en Panamá? Yo no estaba pendiente y al tanto de la bochinchera, de esas babosadas, de estar pinchando tonterías. El que quiera averiguar algo aquí en Panamá, nada más tiene que hacer una cosa. Tiene que ir a la Asamblea y preguntarle a los diputados, o tiene que irse al Boulevard, a Manolos, o a cualquier cafetería. Y quiere decirle que los panameños somos por naturaleza todos muy bochinchosos, y hablamos de todo, y decimos de todo, y metemos miedo, e inventamos. Y lo único que tiene que tener una persona es la suficiente capacidad mental para discernir si lo que te están diciendo es o no es. Pero, sencilla y sinceramente, yo creo que aquí hemos hecho del tripas corazones con esto. Repito y reitero, aquí hay empresas que se dedican a hacer eso. Yo no estoy diciendo que las personas que le han dado esos supuestos correos, y a decir la verdad, yo no tengo ningún conocimiento de eso, ni me importa, ni me interesa, ni tuve tiempo, ni tengo tiempo para meterme en esas babosadas. Presidente, pero hace algunas semanas estuve en TVN y antes de que estuviera involucrado en este problema el señor Gustavo Pérez, y él allí nos explicaba que el secretario del Consejo de Seguridad reporta directamente al presidente de la República en cuanto a la estructura que tiene el Consejo de Seguridad. Mire, reporta al ministro de la Presidencia por estructura, y el ministro de la Presidencia reporta al presidente. Pero también la ley del Consejo de Seguridad dice que el secretario general del Consejo de Seguridad es la persona responsable de la administración de los bienes y de todo lo que pasa en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad, yo en lo personal fui una sola vez en mi vida. Sin embargo, yo quisiera hacer una pregunta al presidente Varela, y yo quisiera que él me respondiera o me respondiera la procuradora, la señora Kenia, que estaba en el Consejo, y allá prepararon todos los expedientes de muchas de las cosas que están pasando ahora. ¿Qué pasó con Jimmy? Había un señor que se llamaba Jimmy, que era uno del jefe, que tenía muchos años de estar ahí, que era, diría, era de los equipos de pinchamiento que ha habido toda la distancia en el Consejo de Seguridad. Lo doctoraron tanto para que involucrara a funcionarios de este gobierno que lo mataron. Sí, señores, mataron a un señor que se llama Jimmy, como mataron a un contador cubano en Miami por estar presionándole para que hablara mal de Tommy Guerra. Esto es lo que pasa cuando uno tiene un gobierno que rofea. Por eso el presidente Varela ha cruzado la línea, y rofea un poquito más, y en este rozamiento, un poquitito más, está destruyendo muchos hogares, muchas personas, muchos sentimientos de muchas personas, está irrumpiendo la ley y el debido proceso, está haciendo todas las cosas que no debía hacer. Pero muchos de sus detractores, sus adversarios, dicen que no dudan que usted sabía de estas pinchadas porque usted se jactaba a decir que le tenía pedigree a todo el mundo, que le tenía fail a todo el mundo. ¿Cómo va a bailar aquello? Yo dije una vez que tenía dos cientos, yo tengo escritos, escritos de cosas que uno sabe, de cosas que uno lee en los periódicos, de cosas que salen en las... Mire, el pinchamiento más grande que hay en este país son las glosas. Vamos a hablar con franqueza. Usted tiene que seguir, leer las glosas, y usted ve todos los bochinchas que hay en este país. Este es un país que no tiene deportistas famosos, este es un país que no tiene artistas de cine, este es un país que no tiene nobleza, este es un país que solamente... El Shollywood de aquí de Panamá son los políticos. Y yo le digo a usted con toda franqueza, aquí en Panamá las personas más informadas son ustedes los periodistas, y ustedes no están pinchando a nadie. Es decir, y un poco para pasar a otro tema, Ricardo Martinelli en su gestión de presidente de la República de Panamá nunca conoció de estos pinchadas. En todos los gobiernos hay dos cosas que dicen, que piensan, que tiene todo el mundo presente, y todo el mundo... Usted le puede hacer esta encuesta con dicta de dinero y va a salir. Todos los gobiernos piensan que roban y todos los gobiernos piensan que pinchan. Mire, yo en mi caso, yo ahora aquí, yo sé que me están pinchando, yo creo que me están pinchando, y yo mi celular lo pongo muy lejos. Pero... Y eso, yo sé que me están pinchando porque me lo han dicho personas que... Pero eso es grave. Es gravísimo, pero lo que pasa es que aquí todo tenía que cambiar para que nada cambie. Con el presidente Varela. Aquí, todo lo que él criticó, es lo mismo que está haciendo. Es lo mismo que está haciendo. Criticó el nepotismo, criticó a IBT, y ahí está a IBT. No han hecho ni una licitación, porque el momento que hayan en la primera licitación, van a ver que no hubo ningún sobrecosto en ninguna obra. Entonces aquí inventan procesos, como el proceso que le ha inventado la pobre ministra de Educación, a Lucy Molinar. A Lucy Molinar es injusto y humano lo que le están haciendo. Porque ella, por tratar de cambiar el sistema curricular de Panamá, los educadores le han puesto una enorme cantidad de denuncias. Y una fiscal, que ya no hemos dado cuenta, que se prestaba para todo, para presionar. Y déjenme decirle, yo voy a demandar civil y penalmente a esa fiscal y al secretario, como a alguna otra cantidad de individuos que me han calumniado, me han dicho de cuanto Dios ha creado. Lo voy a demandar y ellos van a tener que ir a la justicia. Yo espero que la justicia funcione, porque ahora sí puedo demandar civil y penalmente. Ahora sí puedo tomar las acciones como un ciudadano normal, común y corriente que me da la ley. Lo malo de aquí es que aquí te hacen un juicio mediático, llega cualquier pelafustán y te insulta y te dice lo que sea, sin ninguna prueba, sin ninguna causa, y tú tienes que aguantártela. Y eso no es justo. Aquí hay, todos somos humanos. Si alguien ha hecho algo malo, presenten las pruebas, denúncienlo, pero no irrumpan el hogar de una persona en horas que no son. No violen el debido proceso, no violen la privacidad del sumario, no violen la constitución y las leyes. Miren lo que han hecho con Garús y Gustavo Pérez. La ley no permite, ellos están a disposición de la corte. Varela ha ido el viernes allá y ha llamado presionando para que no le falle a los magistrados. Ahí le quieren montar un proceso a un magistrado en la Asamblea Nacional, porque ese magistrado, lo quieren sacar porque ese magistrado les ha dicho que él va a hacer que las cosas se hagan por la justicia. Ahí le van a montar un proceso a un magistrado próximamente. Ahí está Barría detrás de eso. Que Barría es la persona menos indicada para armarle un proceso a nadie. ¿Se puede saber que han magistrados? Bueno, el magistrado presidente, escuchado. El magistrado de la corte Ayúl Prado. El magistrado Ayúl Prado. Lo están presionando y lo quieren sacar. Y Varela es la única persona que yo conozco que antes de ser presidente ya tenía su estilo dictatorial, fue y pidió la renuncia del magistrado de la corte, fiscal electoral, contralora, procuradora. Yo hubiera hecho eso. Yo creo que me hubieran linchado. Presidente, a propósito del magistrado Ayúl Prado, antes de volver, pues a mí me preocupa que usted denuncie que el presidente está presionando a la corte, porque lo que queremos es justamente la independencia de los poderes. Hace, creo que la semana pasada, yo entrevisté telefónicamente a un abogado de Favoso y Rosendo Miranda, Rosendo Rivera. Y él lo que decía, a propósito de Ayúl Prado, que Ayúl Prado como procurador respondía cuestionarios que hacían, que tenían que ver con usted. Que dicho sea de paso, ¿cómo le explica Ricardo Martinelli que en sus cinco años de gestión hubo cuatro procuradores? Bueno, yo no, yo tuve nada, yo no, nada, la Corte Suprema de Justicia por pinchazos sacó a la procuradora, que dicho sea de paso, se fue para su casa, no se fue, no se fue, no se fue, no le allanaron su residencia en la madrugada y no la metieron en la cárcel de mujeres. Pero bueno, ahí hubo, bueno, el magistrado, hubo tres procuradores más, había que ir buscando, cuando el magistrado Ayúl Prado pasó a la Corte Suprema de Justicia, cuando hubo el momento, el licenciado Benítez renunció para irse a su universidad, que esa era siempre su pasión, la universidad marítima, y bueno, Anabel fue un que llegó hasta el final. ¿Y esto que dijo Rosendo Rivera? Rosendo Rivera fue abogado mío en un caso contra Varela, y Rosendo Rivera no me representó a mí para nada bien. Rosendo Rivera, además creo que tiene un problema con otros clientes, y que tiene, va a tener o tiene, yo no sé, unas demandas, yo como persona lo respeto, pero como abogado, en el caso mío, que no sirve contra el presidente Varela, que más yo, yo le quité la denuncia al presidente Varela. Yo me enteré que él estaba preocupado por esa denuncia porque me lo dijo su hermano Popi, y ahora estoy seguro que ambos lo van a negar. Dije, mira, yo no tengo ningún problema con tu hermano, yo le mandé a tu hermano por 30 millones de dólares porque me dijo que yo en Italia me habían dado 30 millones, pero él estaba conmigo en todas las cosas de Italia, así que si a mí me dieron algo él sabe y él tiene que tener su parte. Pero a mí no me han dado un real en Italia, y esa telenovela ya pronto va a salir, y esa telenovela cuando salga, ustedes van a ver, yo espero que las personas que han calumniado, tengan la suficiente idealidad para pedirme disculpas. Una pregunta, entiendo que usted, sí, porque creo que lo tuiteó, en TVN publicamos un video de seguridad donde usted visitó la panadería o la pastelería del señor Tamburelli, ¿cuál es la versión de Ricardo Martineri sobre esa visita? Mire, primero que todo, la familia Tamburelli y la familia Martineri somos descendientes italianos, y tenemos una relación muy vieja y ancestral, hemos hecho negocios juntos, ya le he vendido locales a los Tamburelli, hay un hermano de Giacomo, está casado con una sobrina mía, o sea, hay una relación familiar, inclusive también. Nosotros, por ejemplo, en Nontione de Viaporra y el Tambal, nosotros permitimos que usen los párquines del lado nuestro, si van a comprar a Tamburelli, por esa relación de amistad de comerciantes que siempre hemos tenido. No, yo fui a buscar a Giacomo, porque me habían mandado por medio de María Fabrea, que Giacomo quería que lo ayudara en caso de que tuviera algún problema legal, y fui a buscarlo, lo fui a buscar, no lo encontré. ¿Fue Gonzalo? Sí, fui, vi a su hermano Bruno, ya me traté de llamar a Albertito, que se había ido para los Estados Unidos, fui a la panadería, me quedé más de 12 minutos, como 15 minutos, conversando con Cristel, la esposa de Giacomo, besos y abrazos, ahí no hubo ninguna amenaza, ahí no hubo ninguna coacción, ahí no hubo nada. Yo vi que su video que usted sacó, era de 10 segundos, nosotros nos quedamos 10 minutos, 10 minutos, y ahí yo no veo ninguna amenaza, ni ninguna coacción. Por eso, ¿cuál es la versión de Martínez de esa visita? ¿Qué es con fácil? Presidente, es morbo, pero en el caso de Tambureri, es ya como Tambureri, quien el día que yo lo entrevisté dijo, Ricardo Martínez me está amenazando, me está amenazando a mi familia, y él fue el que habló de la visita a la pastelería. Pero yo no he hablado con él, para que él diga que yo lo he amenazado, primero que todo, tengo años de no hablar con él, que a su esposa nadie lo amenazó, y tercero, déjeme decirme una cosa, después de haber visto la declaración del abogado Moncada, en la cual la fiscal, Lizeth Chevalier, que la voy a demandar, como dijo Molino, ahora voy por ti, ahora yo voy por ella, esa señora forzó, dice que pegó una manotada en la mesa, me dicen por ahí las malas lenguas, y dijo que tenía que involucrarme a mí, inclusive, usted ve las declaraciones de ya como, ni siquiera me involucra, probablemente, quien sabe, supuestamente, no hay ninguna, no me involucra directamente, pero ella hizo que él cambiara las declaraciones, y mañana van a salir publicadas en los medios, la del señor Moncada, y el señor Moncada, y voy a demandarla, y yo espero, que la Corte Suprema de Justicia, que aquí están hablando de inmunidades, mire, yo, ni nadie necesita inmunidad, en un país donde hay ley, orden, y se respeta la constitución, y el debido proceso, pero en Panamá, que no se respeta la ley, no se respeta el debido proceso, en Panamá, yo como opositor, del único partido de oposición, que hay en este país, como presidente del mismo, como persona que no puedo correr, a ningún puesto, así que yo no estoy buscando, nada a cambio, yo no me voy a ir de este país, yo no me puedo llevar, mis negocios, en el hombro, yo no puedo llevar, un supermercado al hombro, yo voy a vivir, morir, en este país, yo voy a hacer, una, lo que le llaman en inglés, un road show, de ir a distintos lugares, a denunciar lo que está pasando en Panamá, pero no voy a ir a hablar mal, de Panamá, yo voy a hablar mal, del estilo dictatorial, de Juan Carlos Varela, que está haciendo el daño a Panamá. Antes de hablar de la gira, porque le quiero preguntar de eso, para que nos explique, qué es lo que va a hacer, cuando usted reaccionó, en algún momento de entrevista, que le hicieron varios medios, al tema de lo que había dicho, Tamburello, usted dijo, yo no sé a quién le está protegiendo, o a quién estaría protegiendo, yo lo dejo ahí, para no, pero acuérdese, que el jefe directo de, yo no era el jefe directo del PAN, y ahí hubo un testigo protegido, que en la época de Tamburelli, que mencionaba a otras personas, y no mencionaba a Adolfo Barrio, yo creo que lo que están haciendo con Adolfo Barrio, también es muy injusto, y muy cruel, y son cosas pues que, que tratan de, por querer involucrar, por querer hacerme sufrir, o perjudicarme a mí, meten a personas que no tienen nada que ver, porque en sus declaraciones, efectivamente, menciona al señor de Barrio, y lo menciona usted, que en la época de, de Giacomo Tamburelli, Chichido Barrio, jamás pisó el PAN, más lo pisaba, Rauli, y Rafa Flores, que eran los asistentes de, ahí le preguntan, en esa misma entrevista, según tengo entendido, a Giacomo Tamburelli, ¿quién fue el que más negocio hizo en el PAN? Dio, el Popi Varela, si en la junta directiva del PAN, estaba Susi de Varela, ahí estaba Susi de Varela, ¿por qué? Porque aquí nada más, la justicia es selectiva, y no le preguntan a Susi Varela también, que era parte, o a Popi Varela, que fue parte, o al Sibiales Vázquez, que fueron parte de esa directiva, ¿por qué a ellos no le preguntan nada? Es que aquí, en los primeros 26 meses de este gobierno, aquí, todo era, todo era amor, un love affair que teníamos entre todos nosotros, y desde el momento que se fue a Juan Carlos Varela, es que empieza todo, Juan Carlos Varela fue mi compañero inseparable, él era mi mejor amigo, él y yo, y éramos uña y carne, yo le contaba mis problemas personales, él me contaba los míos, hablábamos de negocio, hablábamos de todo, sé que hay alguien que conoce a Juan Carlos Varela, y hay alguien que sabe, cómo es Juan Carlos Varela, es esta persona que está aquí. Ricardo Martinelli, ¿siente que hay gato encerrado en el contrato con Mi Bus, que es un tema que está en ascensión estos días? Totalmente, y yo, yo sí le quiero decir que, sería un error, para Panamá, comprar, mi bus. ¿Por qué? Porque, no hay, no hay, la forma más eficiente de manejar, a, un negocio, es vía la empresa privada, no vía el gobierno. Yo estoy seguro que eso es lo que está pasando, con ahora, que están presionando al gobierno, y, de la forma como lo presionan, es anunciando que se van, pero yo lo que creo es que hay que ejecutar la fianza, y si hay que expropiar a Mi Bus, expropienlo, pero no lo cojamos nosotros, no paguemos nosotros los 500 millones de dólares, que cuesta eso, pues esos 500 millones de dólares se necesitan para muchas obras del Estado panameño. O sea, siente que eso debe quedarse como está, pero, revisar el contrato. No solo revisar. ¿Será que a Ricardo Martínez le dijeron todo este contrato? Yo, yo, no lo hice, ese contrato lo negoció Jimmy y el papá Dimitri completamente, yo no tuve nada que ver, ese contrato fue al gabinete, ahí sí lo vimos todos, parecía muy bonito en papel, parecía muy bonito, yo creo que también fregaron a Jimmy, como nos fregaron a todos nosotros. Estos señores, muy habilidosos, compraron tierras por todos lados, metieron a socios panameños, que no les dan ninguna participación, y sencillamente yo creo que esta empresa no tiene la capacidad para manejar el sistema tan complejo que es el sistema de vivos. Oiga, en la entrevista usted mencionó varias veces a Jimmy y el papá Dimitri, y tenía mucho poder político, me parece. Mire, Jimmy y papá Dimitri, Juan Carlos Varela y yo, esos éramos en el círculo cero. Había, cuando yo era presidente, había el órgano, el órgano, el órgano ejecutivo, lo mandaban tres personas. Yo no era, yo no era el presidente solamente. Los presidentes, los presidentes eran Juan Carlos Varela, y Jimmy y papá Dimitri, que tenían sus esferas de poder, y su, y su, su forma de manejar el país, y a decirle verdad, nos llevábamos muy bien. tengo que reconocer que en el momento que hackearon a Jimmy y papá Dimitri, sus correos, que eso estuvo muy mal, ahí Jimmy empieza a cambiar, no sé lo que habrían los correos, y Juan Carlos Varela, como tenía intenciones de correr para presidente, no asumía el rol que debía, siendo mi verdadero parachoque, en cierta forma. Desafortunadamente, si los tres nos hubiéramos quedado juntos, o si Juan Carlos Varela y yo nos hubiéramos quedado juntos, este era un gobierno para cambiar este país por los próximos 20 años. Porque Juan Carlos y yo nos complementábamos bien. Yo era una persona más, llámese impulsiva sin serlo, y era una persona más calmada. Yo era una persona más agresiva, él era más calmado. Él era una persona más, Juan Carlos tiene una gran conciencia social, y tengo que reconocer, él siente a veces los deseos de la gente, pero a la misma vez no los traduce, porque a la misma vez no parece natural. Hace un momento el presidente Martínez habló de los sobrecostos, y aquí hay gente que dice, dicen, que algunos que fueron ministros suyos están rellenos de plata, que tienen propiedades, yates, carros, aviones, helicópteros, otros dicen, no, si Martínez tiene una fortuna de 2.000 millones de dólares y más, dicen que es mucho más. Mire, yo tuviera esa plata que me dicen, no estaría aquí, créame, no estaría aquí. Primero de todo, sí soy el empresario más grande de este país, tengo la empresa más grande de este país, pero eso no me hace a mí el hombre más rico de este país, ni me interesa hacerlo. Yo sí tengo una conciencia social, yo doy parte de mis recursos, mucho parte de mis recursos a mis trabajadores y a la comunidad. Déjame decirle, yo no sé si tienen esos millones que usted dice, pero aquí todos vienen a llorarme pobreza, y que no pueden pagar sus abogados, y que no pueden hacer esta cosa, y que no pueden hacer el otro. En este país, es un país tan chico que aquí se ve la plata si alguien la tiene. Exactamente. Por eso le vieron la casa a Rafa Guardia. Si a Rafa Guardia se hubiera quedado viviendo donde en su antigua casa, quizás nunca lo hubiera dado cuenta. Pero también le vieron la casa al ex ministro Ferrufino, y es lo que muchos, yo también, ahí sí yo participo de la pregunta, bueno, y el presidente Martínez no se enteraba que estos ministros estaban cambiando su ritmo de vida tan rápido, y no había fiscal. El ministro Ferrufino compró la casa el primer año de gobierno con un préstamo de la caja de ahorro, vamos a conocer a no sé cuál de los dos. Esa casa se la vende, esa casa tiene una casa vecina, que es el señor Fagi, Patrick Fagi, el hermano se la vende. Yo fui a la casa de Ferrufino en varias ocasiones, sí, vi que había un densito en la parte de atrás, yo entré a la casa, una casa buena, sí, pero eso de mansión, esas mansiones están en Costa del Este. Ferrufino hizo un préstamo en el banco, y ahí está su residencia. Yo creo que hablar de la mansión de Ferrufino es muy injusto cuando en los gobiernos anteriores yo le conozco muchas casas a muchas personas que nunca han trabajado, que no trabajan, que sí, que tienen casas tres veces más grandes que la de Ferrufino, quién sabe, no como la de Rafa Guardia, sí, hasta más grandes que la de Rafa Guardia, trabajaron en los gobiernos anteriores, yo no veo que nadie dice nada. Yo veo gente, en el gobierno de Torrijos, veo una enorme cantidad de personas que van a los medios todos los días que no trabajan, y viven mejor que usted y yo. Yo veo una enorme cantidad de personas en los gobiernos anteriores, inclusive en todos. Mire, yo por lo menos tengo 10.000 empleados y vendo 1.000 millones de dólares, mi empresa vende 1.000 millones de dólares. Ese negocio es mío. Yo sí invierto en este país, soy el que más impuestos pago. Pero yo sí puedo justificar lo que tengo. Los otros no. Los otros no creo que puedan. Pareciera, y me gustaría escuchar la opinión de Ricardo Martínez, y con todo lo que es cosas que están saliendo, pareciera que los controles y la fiscalización se aflojaron las tuercas. Yo diría que no se aflojaron. Yo diría que, inclusive conversando con la Contralora en estos días, que hablan tanto de la Contralora que le ha salido después del escárnio público que le hicieron en la Asamblea, se le bajaron las defensas y le salió un cáncer muy agresivo. La señora Contralora ni siquiera tiene para pagar a su abogado. La señora Contralora vive en su misma cárcel en Don Bosco. Ella es una excelente mujer que se aplicaron los controles adecuados. Yo espero que Federico Humbert, ahora que es Contralor, continúe con los mismos controles y mejore esa percepción que supuestamente hubo de haber hecho algunas cosas que no estaban correctas. Sin embargo, cuando pase el tiempo, el tiempo es nuestro mejor aliado. Y por eso no han hecho ninguna licitación porque van a ver que no hubo ningún sobrecosto. Sobrecosto hay en el canal, que es el sobrecosto más grande en la historia republicana. Sobrecosto hay en el tribunal electoral, que es porcentualmente el sobrecosto más grande que hay en una obra pública. Sencillamente, yo creo que aquí se ha estigmatizado la palabra sobrecosto, sobreprecio, y se ha tratado de señalar o teledirigir hacia funcionarios del gobierno anterior cuando verdaderamente con el tiempo se va a demostrar que eso no fue así. Presidente, ya terminando, hay una diputada que no gusta mucho ni de usted ni del magistrado de Yuprado. ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé. En un momento yo tenía una buena relación con ella. Desafortunadamente, ella piensa que en una supuesta de escucha que yo tenga algo que ver, no tengo nada que ver con eso, donde ella tiene un intercambio o ella habla con su marido, no sé con quién, o habla con otro señor, yo no sé cómo es la cosa, pero yo... Pero ella lo señala a usted como vincular al caso Financial Pacific con Bernard Ramos. Nada que ver con Financial Pacific ni con Bernard Ramos ni nada que ver en eso, absolutamente nada. Yo tenía una cuenta en Financial Pacific que inclusive se me había olvidado que la tenía ahí y me hubiera gustado acordarme antes porque mi cuenta hubiera tenido y la tenía en efectivo, una posición en efectivo que tan pronto cuando pude me devolvieron mi plata y eran tres reales también, tampoco era mucha plata. Me han acusado de cuanto Dios ha creado. Mire, lo que pasa es que aquí es muy fácil ahora, yo soy como una piñata, todo el mundo me quiere pegar porque pegándome a mí creen que van a ganar puntos con Varela o van a ganar puntos con alguien en algunos medios y eso desafortunadamente es lamentable que pase en un país como Panamá. Si uno le va a pegar a una persona pégale con justificación, no pegues por pegar. A mí me inventan una enorme cantidad de cosas que no son y sencillamente yo, ya yo no puedo, ya yo, yo tengo que demandar a algunas personas. Hay algunas que por, hay algunos políticos que creen que yo los voy a demandar. A los políticos no los pienso demandar mucho porque no voy a poner a ningún político en la estatut. Yo revivo un pocotón de muertos, no revivo más muertos políticos. Así que yo, gente como, ni voy a mencionar nombres pero hay una cantidad de muertos políticos que no los pienso revivir. Yo sé que me pueden decir lo que quieran. Pero iba a llegar un momento en que, ¿qué me van a decir más a mí? Ya me han dicho de todo. Oiga, pero el exministro que fue su íntimo colaborador, Jey Papá, y mi tío parece que cruzó la calle. No sé, pregúntale a él. Hay que preguntarle a él. Hay que preguntarle a él. Él sabe. Él sabe, aunque yo lo veo demandándose con Alberto Ballarino ahí. Digo, él fue, digo, él es una persona capaz, brillante, y le deseo la mejor suerte donde esté. Y como somos buenos amigos, uno nunca sabe la vuelta que da el mundo. El mundo, esto es una lavadora. Y esto nada demora cuatro años y medio. En cuatro años y medio todos los que están no van a estar. Bien, amigos televidentes, esta ha sido la intervención del expresidente de la República, Ricardo Martínez, que me agradezco por el tiempo que nos ha concedido para, creo que hemos hablado de prácticamente todos los temas nacionales, dándonos su propia versión y su propia visión de cada uno de estos hechos. Usted saque sus propias conclusiones. Saque sus conclusiones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.